Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android, que como veremos está bien damita, ahí tenemos el titulito, vamos a elegir aquí el servidor, el servers, vemos que solo tenemos uno por el momento, y damos aquí a Bougain para comenzar, tenemos aquí para loggearnos, vale, lo voy a loggear con Facebook, cada uno como, bien, ahí estamos ya loggeados, y comenzamos. Vamos aquí a crear nuestro personaje, a ver que tenemos por aquí, guerrerito, vale, otro tipo de guerrero, más sin parece asesino, este tiene pinta de ser más bien maga, y queda este de aquí abajo, otra maguita distinta. Vamos a coger al machetero este, al primero, que sí, casi mejor me ha gustado. Color del traje. Tiempo, tiratado. Esto que supongo que será el reino. Tenemos estos tres. Jogamos el verde ya, mismamente, introducimos por aquí el nombre del personaje. Aceptamos, a ver si lo coge sin problemas, tenemos también, si no, el ladito para ponerlo aleatorio. Creo que está entrando bien. Perfecto, y cargando. Bien, ahí tenemos a nuestro guerrerito. Clickeamos en la misión, y ya sabemos que ya se mueve a donde tenga que ir para aceptar o entregar la misión. Perfecto. Perfecto, vale, vamos a ir saltando las conversaciones rapidito, ya que yo no sé bien la mitad. Así que, pues, rapidez. Vale. Tiki, 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 avanzame esto. También vemos que tenemos alguna que otra cosa ya por ahí que reclamar. A ver si me dejan, por lo momento como estamos con las misiones, pues, no queda otra. Aparte, son las primeras, está una pegada a la otra. Aquí en el medio tenemos el chat. Y me dice que vamos a nuestra primera dungeón, ya nada más empezar. Pues vale. Ahí vamos. Vemos aquí, lo movemos, me dice tiki, 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 y aquí usamos las habilidades. Vemos que apunta él ya automáticamente hacia donde se encuentren los enemigos. Simplemente marcamos en la habilidad que queramos usar, y ya apunta él solito. Vale. A la habilidad, vamos a ver qué hace. Bueno, vemos que tiene un poco de lag. Este que le damos hasta que tal, pues, hasta que la usa, trata un poquito. Pero no hará un vídeo. Podemos saltarlo aquí arriba. Y continuamos. A seguir pegando por aquí. Usa otra habilidad esta. Ponte ahí. Eso es. Tiki, tiki, tiki. Zurra ley. Eh. Ya se ha acabado. Vale. Vamos ahí por contra el boss este. Vemos allá arriba a la izquierda nuestra vida, nuestra mana y nuestro poder de ataque. Vemos ahí a nivel 6, nivel 23 y nivel 45. Y iremos desbloqueando las habilidades. Esto está completado. Ahí tenemos dos estrellitas, monedas. Dice que abramos uno. Dos mil monedas. Vale. Y el gema si queremos abrir otro. En principio no. Y cargando. Vale. Marcamos misión. Seguimos avanzando. Vale. A ver si me dejan reclamar por aquí. Vemos que sí, que ya nos dejan entrar. Ahí tenemos el login diario. Y me dice que por aquí abajo tenemos algo más. Login semana. Vale. Bueno. Ha llegado a la siguiente misión. Dice que me vamos aquí a PB. Y en PB tenemos la zona. Me obliga a entrar a la siguiente. Con lo cual ya reclamaremos el login semanal después. Vamos a poner aquí un videocillo. También tenemos ahí un notas. Lo que pasa es que claro. El texto sigue estando aquí en misma mitad. Se lo cambia. Y ahí vamos. Vale. Ahora tenemos modo automático. Lo que sigue. Vale. También no usan las habilidades. Pensaba que igual era solamente semiautomático. Que igual únicamente pues. Semeaba. Vamos a marcar este. Vamos a ver la habilidad. Podemos dejar cualquiera. En principio vamos a dejarlo. Así con modo automático. Supongo que irá con menos lag. Si no. Yo vemos que le doy aquí la habilidad. Y tarda un poquillo en realizarse. Claro. El servidor también. A saber en dónde está. El ping ha de ser bastante grande. Bien. Abrimos por aquí. Y seguimos. Sobre todo estas primeras misiones. Hasta igual nos es más cómodo poner en modo automático. Después si nos pone un poco complicado. Pues ya pasaríamos en modo manual. Bien. Seguimos con misiones. Ahí os ha. Vemos que esta es la. Bueno. La. Iba a decir la montura. Pero bueno. Es un. Espaita voladora. Ahora. Equipamos. Fortalecimiento que tenemos aquí. Vemos aquí. Bueno. Solamente tenemos estas dos cosas por el momento. Seleccionamos la armadura. Que la mejoramos. Máximo que podemos poner por el momento. A nivel 9. Solo nos deja hacerle también una mejora. Luego ya la haremos más. En cuanto acabemos ahí con esto. Vale. A ver si me deja. Primeramente vamos a ir a reclamar. Tenemos aquí esto pendiente. Ahí lo hemos reclamado. Perfecto. Me dice aquí que no tenemos nada más. Inventario. Simplemente lo vemos. Ta ta ta. Nos dice para qué sirve. Para curarnos. Esto pues supongo que sea para saltar dungeons. Y aquí tenemos ya el fortalecimiento. Este es para ir de uno en uno. Y a ver si aquí nos lo mejora al tope. No. Es otro tipo de mejora. Creo que. Vale. Echado. Vamos aquí. 10%. Más 4. Vente aquí. Y eso. Mejoramos esto al tope. Vale. Me dice que no tenemos aquí. Suficientes de las movidas estas. Vemos que está aquí. 4, 3, sobre 5. Los dos. Vamos ahí. Tal, tal, tal. Vale. Cerramos. Vamos a ver. Nuestro héroecillo. Podemos mejorar la habilidad. Y esta otra. Cerramos. Y continuamos con las misiones. Clickeamos. Nueva dungeon de nivel 6. Entramos. Vemos ahí de esta mina que tenemos. Nos consume 6. Ahí está cargando. Vale. Nos pone aquí otro vídeo. Vamos a saltarlo. Dejamos el modo automático. Ahí tenemos las pilas de curación. Para eso cuando quedamos. Y vemos que ahora. Que le hemos mejorado bastante el arma. Pega un par de espalazos. Y ya se los carga todo. Sin problema ninguno. Así da gusto. Esto ya es otra cosa. Vemos así. Completamos la dungeon. Pues más rápidamente. Prácticamente es que ni lo roza. Ya usa una habilidad. Ya acaba con todo. Estás. Estás. Bueno. Sobre quien. Casi de la vida esa del ciclo. Ya le bajaba media vida. Vemos aquí el tiempo. Tal. Matar a los 31 enemigos. Para sacar las 3 estrellas. Ya lo tenemos completado. Con las 3 estrellitas. Y nos da una pila. Vemos ahí. La pila de curación. No hemos solicitado usar ninguna. Por el momento. A ver. Abrete esto. 2000 monedas. Vale. Saltame la conversación. Sí. Ya vale. Seguimos. Dice que tenemos alguno en el inventario. Supongo que sea la píldora que nos han dado. Ah no. Tenemos esto también. Ey. Quieto tú. Vale. Dice que nos vamos a ganar la admisión. Me obliga a hacerlo. Supongo que en las bolsas esas habrá ahora. Pet. Eso supongo que sea la pet. Por el momento creo que no tenemos. Vamos ahí tal. Vemos ahí a nivel 9. Se desbloquea. Si tenemos algo. Ya nos pone la bolita ahí roja. Indicándonoslo. A ver. Inventario. Doom. Ey. Es lo malo de esto. Se te va abriendo cosas que no quieres. Al estar tal. Y no te dejan. Henshin. Lo he dicho. Por mucho que quieres. Aparte de esa la flechita. Y obligándote. Todavía estamos en el tutorial. Estamos empezando. A ver si me deja. Vale. Ahora ya sí. Ya nos dejan tranquilidad. Ya podemos aquí indagar. A ver. Doom. Dos de uno. Vale. Uno. Y otro. Vemos aquí. Vale. Vemos aquí. Nos ha dado 15 bam. O sea 15 tal. 15 moneditas de estas. Y otro nos ha dado 8000 de estos. Vale. Cerramos. Cerramos. No sé si ahora he hecho eso. Podremos aquí mejorar. Vemos que tenemos suficientes. Con lo cual sí que podemos mejorar aquí el arma. Más daño. Ya no nos da para nada. Y aquí lo mismo. Pues nada. Salimos. Y continuamos con las misiones. Mira. Ahí viene la pet. Toda emocionada. Estamos a nivel 9 ya. Supongo que nos la darán. Y aquí no sé qué me indican. Vale. Podemos mejorar una habilidad. Vale. Mejorada. Vamos por ahí a otro personaje. Ahí vamos a la pet. Ahí la recolecta. No sé si nos ayudará en batalla. Ahí la invocamos. Vale. Ahí tenemos nuestra primera pet. Y vale. Más 1288. Vale. Esto es para invocarla o no. No sé si le podemos dar experiencia. Máximo. No tenemos ninguno. Vale. Píldoras. Máximo. Pues nada. De todas formas está ya al tope. Con lo cual nada. Bien. Vamos a seguir. Vamos a ir a la pet delante de la montura. La peta esta. Lo dicho. Quiero comprobar qué hace la pet en la batalla. Y vamos a ir misión de nivel 10. Tungueón nivel 10. Y a ver qué se nos pone aquí hacer la mascotita. Salta en el vídeo. Vemos ahí la pet. A ver si ataca o hace algo. Creo que sí que ataca. Solo que no se le ve muy bien. Vemos ahí. Está atacando. Está ahí atrás. Está atacando. Sí que ataca. Vemos ahí. No hace mucho daño. Pero algo hace. Algo hace. Y a nuestro teore. Supongo que le podemos mejorar aquí la habilidad. Vemos aquí la habilidad a nivel 10. A nivel 13. La siguiente mejora. Aquí me dice que podemos. Bueno. Tenemos el inventario. No sé si tendremos aquí algo nuevo. El item este que no tengo ni idea de pa' qué es. Dung. No sé pa' qué son. Así por el momento lo dejamos de lado. Y en principio nada más. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Nos vemos chavales.